Vine a verte, decirte lo siento No tienes idea, lo hermoso que estás Vine a encontrarte, te necesito Sé que fui yo quien te alejó Cuéntame todo y hazme preguntas Quiero volver a empezar Dando mil vueltas sin encontrarlo De su inciencia dejándome Nadie dijo que era fácil Qué pena fue separarnos así Nadie dijo que era fácil Ni que sería tan difícil Quiero volver a empezar No vive en mundo, tanto misterio Que se rompe cabezas Anima y ciencia, ciencia y progreso Hablan tan fuerte como mi corazón Dime que me amas Ven a buscarme Quiero volver a empezar Dando mil vueltas a nuestro pasador Vamos a hacer lo que queremos Nadie dijo que era fácil Qué pena fue terminar Lo que dijo que era fácil Ni que sería tan difícil Quiero volver a empezar No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no